Jajajaja Jajajaja ¿Usted como quería el monopatil? ¿Como lo quería? ¿Como lo quería usted? ¿De que color? De 3 ¿Y que muñeca? ¿Mmm? ¿Y de 3? Esta chino le dio cuando era Es dulce Es dulce Es dulce Ella dice donde esta el palo Jajajaja 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 Siguiente Jajaja Jajaja Siempre Jajajaja Jajaja Jajaja Cuando la Real esta tuya ute Puedes No se puede Gracias.